El femenino donde ya está ahí nomás para formarse la liga noreste de fútbol femenino para empezar a formar futbolista porque los clubes grandes empiezan, ya lo dije en el programa pasado, empiezan a apuntar al interior. El primer paso es formar una liga para que todos puedan competir y después el segundo paso es ver si la liga regional de San Jacinto puede ficharlas también. Otro paso para que el día de mañana los clubes tengan el derecho de formar. El primer paso está, después hay que ver el otro paso también, es importante. Dialogamos con Viviana Carignano vía telefónica y esto nos contaba Vivi sobre este lindo proyecto. Bueno, no se pudieron reunir anoche, pero van a tratar de ir armando a través del WhatsApp, telefónicamente mejor dicho, y después juntarse para hacer el sorte. Esto nos decía Viviana Carignano para nuestro programa deportivo. Hola Diego, ¿cómo andas? Mirá, la idea en realidad comenzó hace dos años, en una charla con Yuli Boneto, de la idea esta de empezar a formar una liga de futbol femenino. Bueno, ella se reunió con dos amigas, con Caro Navarro y con Fer Casas, formaron una liga que fue la liga regional, que jugamos en el año 2018, que era de fútbol mayores o de primera, si así se lo puede decir. Después del año pasado se volvió a trabajar sobre el tema, pero ya estaba más a cargo, digamos, de la liga. Betty Gómez, del Nicolás Batalla, bueno, seguimos trabajando, pero con una liga que siempre se llamaba Liga Sonal. Y ya a mediados del año pasado, cuando hacíamos los encuentros de fútbol inferiores, fuimos charlando con los profes y, bueno, surgió esta necesidad de darle formato a una liga, si así lo podemos llamar, para el fútbol femenino. ¿Por qué digo así, si así lo podemos llamar en la liga? Porque no sería un sistema de competencia como lo hacen los varones, sino que buscamos salir de los encuentros esporádicos que hacemos, que generalmente es una vez al mes, organizamos amistoso entre las instituciones, o las mayores generalmente participan de torneos relámpagos o de ligas en las cuales el premio es una cuestión económica, sino empezamos a pensar en algo que no una, le dé un sistema de participación y de competencia sana a la jugadora y que se empiecen a crear las bases en los clubes para el fútbol. Por ese motivo, lo primero que hicimos es una reunión independiente de Balnearia, hace aproximadamente un mes, en el cual, bueno, se reunieron un par de profes y empezaron a escribir un lineamiento de lo que podría ser el reglamento de esta liga, principalmente enfocada en las categorías sub-12, sub-15 y sub-18, para luego incorporar lo que vendría a ser la sub-10, o la escuelita de fútbol femenino, y la categoría libre o primera. Pero la prioridad son las sub-12, sub-15 y sub-18. La modalidad que se habló en esa primera reunión independiente es una modalidad encuentro participativo. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, independiente a lo mejor no tiene una categoría en el primer encuentro, pero ya en el segundo encuentro logró armarla, que en ese encuentro pueda presentarla. Se jugaría en cada encuentro dos o tres partidos por categoría y justamente este día jueves lo que vamos a hacer es definir qué instituciones van a participar para ver si lo hacemos todo en una gran zona o si dividimos en zona por región geográfica para que se haga de esa manera y después programar encuentros entre las zonas. Principalmente esto nos sirve para generar un relevamiento regional para ver quién está haciendo fútbol femenino, con qué categoría, cuáles son los problemas que cada uno tenemos, cómo logró cada uno solucionarlo, eso nos ayuda a que cada uno de nosotros podamos encontrar soluciones a veces a cosas que momentáneamente no las tenemos en las instituciones y nos permite también que, si largamos, las instituciones deportivas de a poco vayan incorporando el fútbol femenino y esto que antes eran solamente torneos relámpagos de mayores, empiecen a convertirse en encuentros o en una liga cada vez un poquito más estructurada y más formal con las diferentes categorías. Lo primero y principal es que el premio no es económico, eso fue lo que primero hablamos, no queremos que el motivo sea ir a jugar para ganar dinero, sino que el motivo sea ir a jugar para crecer, para mejorar, para potenciarnos y para que las chicas tengan una oportunidad que nosotros cuando éramos chicas no la teníamos, eso principalmente. Y bueno, ir haciendo ruido en la liga regional, por eso le ponemos ese nombre, ir haciendo ruido en la liga regional San Francisco para que nos abran las puertas, para que lo antes posible podamos sumar el fútbol femenino a la liga, ya con una estructura, como te decía, más formal, con un arbitraje más formal o un arbitraje bien educativo, porque acá hay que educar, principalmente tenemos que educar para después buscar dar saltos, y nos está pasando en la región y en la mayoría de las regiones de la provincia y del país, es que las chicas pegan un salto muy alto, digamos como que están saltando etapas, no tienen una buena base formativa, directamente que hacen los clubes que están participando en AFA, es tomarlas, las fichan, pero a veces no tienen la competencia real que deberían tener, entonces juegan con muchas ilusiones y la verdad que eso es lo que no queremos. ¿Qué queremos? Que los clubes tengan fútbol femenino, que las chicas se formen, tanto en aspecto técnico, táctico, físico, para que en el momento de que ellas puedan dar el salto, y convertirse en profesionales, se encuentren ya con un trabajo de base que sea solo. En la reunión de mañana, todos los profes que se sumen van a ir con este mensaje, el objetivo es formar jugadoras, pero formarlas de todos los aspectos, desde lo personal a lo futbolístico, pero partiendo siempre de lo personal. Por eso vamos a poner reglas que están relacionadas con la educación dentro de la cancha, fuera de la cancha, reglas para los padres, todo aquello que nos permita poder crecer y evolucionar, en cambio de involucionar. Hola, Diego Agumandas. Justamente estoy viajando a San Francisco, así que hoy estoy muy complicada. Pero mira, anoche la reunión se tuvo que suspender por esto de lo de la liga, viste que se pararon todas las actividades, entonces nos generamos, vamos a dialogarnos nosotros en el grupo que tenemos, esta semana voy a estar recabando la cantidad de equipos que van a participar, con qué categoría también lo van a hacer, y después vamos a estar haciendo una reunión para el sorteo. Largaríamos en abril, así que bueno, todos los interesados, clubes o municipios, no equipos individuales, no clubes o municipios, se tendrían que estar poniendo en contacto con nosotros. Y también bueno, le hicimos una reunión por una cuestión de distancia, bueno, de gastos, no iban a ir tantos profes, entonces bueno, frenamos todo eso, y lo vamos a manejar vía el grupo de WhatsApp, hasta que nos podamos reunir, capaz que la semana que viene, no tenemos profesores definidos todavía. Pero alargaríamos probablemente en abril, si eso normaliza todo lo que respecta a salud pública. Bueno, la palabra de Viviana Cariñano, la primera parte donde explica cómo va a ser el torneo, y la última parte, lo escribió esta mañana, porque queríamos hablar con ella aquí en vivo, pero está bien explicadito lo que nos envió Viviana, y nos contaba que ella estaba viajando, y que no se pudieron reunir por toda esta problemática, costos también, se pusieron de acuerdo, pero van vía telefónica, van a coordinar, para poner el día exacto para reunirse, y ya... ... ...